Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparnos mi prueba es, entrenarnos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlo Tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Y aún es real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atrapalos ya, atrapalos ya Pokémon